Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy masoquista Y de la mutua Yo soy así, soy así, soy así Pues pega aquí, pega aquí, pega aquí A mí me gusta que me endiñe y me domine Si un masoca ya está aquí Desde chiquito he sufrido este problema Pues me pegaba incluso hasta la nena Y poco a poco a mí me fue gustando Y ahora pago porque me hagan daño Si un niño sufre y te cagas con mi casa Yo me cabreo y te pateo hasta la espalda Pero si tú me pegas un buen pellico A mí me gusta ya somos amigos Yo soy así, soy así, soy así Pues pega aquí, pega aquí, pega aquí A mí me gusta que me endiñe y me domine Si un masoca ya está aquí Tengo cadena, esposa y chinchera Y si me dejas, te pincho hasta la teta Tengo mi fusta, que es lo que más te gusta Y con mi látigo te haré mi esclava Soy el masoca de nuestros carnavales Tú no te cortes y me encuentras por las calles Te daré caña para que lo disfrute Y en la vida pueda olvidarme Yo soy así, soy así, soy así Pues pega aquí, pega aquí, pega aquí A mí me gusta que me endiñe y me domine Si un masoca ya está aquí Que ya está aquí Que el masoquista ya está aquí ¡Ay, ay, que lucho más guay! 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 ¡Ay, ay, ay, que lucho más guay! ¡Vamos, vamos a palante! ¡Vamos a palante Pablo! ¡Vamos a palante! ¡Lucho más guay! ¡Quieto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay! Quero tomar guay! ¡Ay, ay! Quero tomar guay! ¡Ay, ay! Quero tomar guay! ¡Viva Andalucía! ¡Venga! ¡Viva Andalucía! Será por ese duende que sin quererlo no hay más de siempre. Esta es la tierra mía, de mi padre y abuelo, también la de mis hijos y de los miedos que llegarán. Hoy nos sumeciendo de nuestra cultura y toda nuestra historia, el arte, la gracia, nuestro gran folclor, que nos da la vida y también la esperanza. Unamos nuestro esfuerzo y gritemos juntos pa' que nos escuchen que somos los del mundo, también españoles, pero sobre todo a... ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Aplausos! ¡Venga, huevodo! ¡Vámonos! Tengo más corridas, no se comas ¡Hija de lagra! ¡Vámonos! A mí el otro día me digo sin titubeo Hay semanas que son y todos los días me dan correo Porque dice ella que lo que ahora más le deprime Que si se pintan los ojos en el momento se corre el rime ¡Ay, cómo me gusta que me castigue y me pegue! ¡Ay, cómo me gusta si voy en el autobús! ¡Ay, cómo me gusta una piba aquí delante! Y yo me pego, y yo me pego, pero bastante ¡Y cuando se pone le ganan móvil en cobertura! que el otro día decía que un guasa debe a su antena para la NASA dijo de la gran vamos a dejarlo dice que es de izquierda políticamente hablando y con la derecha la cosa pues va rodando si no hay una piba en ciertos momentos lo veo humano pues habla con la derecha rápidamente le echa una mano ay como me gusta que me castigue y me pegue ay como me gusta si voy en el autobús ay como me gusta una piba aquí delante y yo me pego y yo me pego pero a tanto ay, ay quiero tomar guay ay, ay tengo tomar guay ay, ay quiero tomar guay ay, ay quiero tomar guay ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ¡Gol! 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 ¡Claura chiligosa! ¡Tierra de Raffariz Castilla! Y el que no le diga ole, ¡que le faltan las dos rodillas! ¡Ole! 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 ¡Estamos puertos! ¡Venito! Un poquito para adelante. ¡Te ha dicho que ha besado! ¡Vamos a hacerlo, bien visto! ¡Ven tanto en tu familia viéndote, padre mío! ¡Para mí, para el garagote! ¡Para mí, para el garagote! ¡Para mí, quieto! ¡Hállate a la bobita! Todo comenzó dándonos pellizcitos en la cara, pellizcos de amor. Ella respondió dándome un puñetazo en los dientes. Coño, que me gustó pero mira tú si mi loli se volvió mazoca y además chuleta que cuando paseaba en la bici encima al asiento llevaba chincheta. Tenían razón mis colegas cuando ya en la escuela decían que yo en vez de llorar disfrutaba disfrutaba si alguien me pegaba y era la verdad el caso es que así fui creciendo y al cabo del tiempo descubrí sin susto que me iba a la marcha señores y aquí sin temores sufriendo por gusto será porque mi niñez apuntaba ya manera me ponía así no en los pies y a mi madre sin saber mira a la pobre mujer le quitaba yo la cera me la untaba en el pecho y el dolor yo no lo siento yo me la untaba aquí y tiraba ahí, ahí y el dolor yo no lo siento yo me la untaba aquí yo me la untaba aquí y tiraba ahí, ahí y el dolor yo no lo siento como lo voy a sentir como lo voy a sentir soy sordo de nacimiento dime por qué tiene en la cara tan chunga que lleva los ojos como de urtacumba cuéntame compadre cuéntame tu pena que tiene en la cara de todo un poema cuéntame compadre cuéntamelo ya, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mendiña Lola, Mendiña Lola, que me pone los ojitos del color de la amapola, Mendiña Lola, Mendiña Lola, y además cuando termina, le tengo que hacer la ola. Pégame, 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 pégame tú con tu gustán, luego lame mis heridas, pero con demás me gustan. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. En la cacha me gusta peliquito, en la cacha me gusta el latigazo, por la cacha y ten cuidado tú, por si te agachas, por si te agachas. Por no haber puesto cerro en tu corazón. Cling, 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 ahora mira a ti te llaman Pulito Dragón, Pulito Dragón, Pulito Dragón, Pulito Dragón. Mamá, mamá, un bello sueño tuvo ayer, mamá, mamá, pues mamá, mamá y cállate. La marré del techo y suspendida, yo con la fusta aquí en esta mano, en la mesa pezando mal liado, y en que mi loli no sabe liarlo. Con la luz roja no imaginamos, comenzamos por darle una calada, con mirarnos todo lo dijimos, y a mi loli se le fue la mano. Ubi, me voy pa' la ubi, pa' la ubi voy, voy del tiro. ¿Por qué me ha puesto la cara tan deforma como un morcón? Siempre me han gustado tus movimientos, movimientos en su mar, con la bota tu fusta y correaje, luego madre a pasarlo mal. Nunca matía, fue tan chunga y mala, a la hora de dar y castigar, me llegó con la fusta, puñetazo, arañazo, también la gripe. Ah, ubi, me voy de la ubi, pa' la calle voy, pa' la disfrutar. Ya se van los masoquistas, se marchan para cantarle a todo su pueblo, ya me voy con esta guisa, tan solo pa' que me pegue con tu sonrisa. Yo que soy un masoquista, me gustan los latigazos que da tu risa, y luego voy a la calle sin rollo ni cortapisa, me leo en la cabalgata que todo el mundo va con prisa. Y lo que he vivido guardo para siempre, pégame un poco más, pégame un pelotazo, te lo echas en el vaso, y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar, 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 y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar.